El tiempo pasó como una estrella fugaz Que nuestro amor falleció sin razón Quisiera volver aquel tiempo otra vez Y poderme detener, pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sea cual sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarte Querer te volver a tenerte cerca de mí Mi ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Querer te volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me acepta esta falta No lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pude y te marcha Arregate mi corazón Como un trozo de papel Júgate con mi vida Y ahora me pregunto por qué Por qué Tuve que enamorarme de ti Quieres de cómo te quise Y luego me perdí Yo creo que no es justo Te lo supone Dios Te dijan tu amor Y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás de mí Aunque estés lejos de mí Que ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sé que vayas a ser conmigo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No sea cual sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Oye Dime si algún día Chicas yo te fallé Cometí mil errores Pero jamás te fui infiel Nunca me atreví A abandonarte sin pensar En las cosas bonitas Que tú y yo Pudieron pasar Tus besos, tus caricias Tu voz para hacer el amor Son cosas que quedaron Para siempre en mi corazón Te juro que si algún día Yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que ya tengas Tu misma forma de amar Y créeme Pues mi amor te habla Y no te viente Mis ojos te acostumbraron Para ti Solamente yo Lloran Porque tu presencia Se disolvió Entre el odio El rincón Y la desesperación Daría yo mi vida Para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos Que en mi ser No tan feliz Quisiera volver a amarte Debo ver a quererte Debo ver a tenerte Cerca de mí Girl Mis ojos lloran por ti 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 Quisiera encontrar Andando en la ciudad Alguien que me diga Donde tú estás Deseo saber Que tu vida Ahora sin mí Y saber si en verdad El amor en ti Existe Quisiera volver a amarte Debo ver a quererte Debo ver a tenerte Cerca de mí Mis ojos lloran por ti En ti Existe Esto en el alma Un vacío tan grande Pues tú no te das cuenta Todos los planes Que arruinaste Veo las olas del mar Como vienen Y van y por cada ola Que pasa Robo unas lágrimas más Miro al cielo Para ver si Encuentro la luz Que ilumine el camino Hacia donde tengo Donde te besas Como si fuera La primera vez La fragana en tu corazón Como un triste pez Que te ama Te quiere Por ti se enloquece Pero que lástima Que las cosas no salen Como no quieras veces Solo te quedan los momentos En mi mente Para siempre Tortura mis sentimientos Pues ya no puedo verte Mi corazón te extraña Y no lo puedo controlar Pues contigo Fue con quien yo aprendí Amar Quisiera volver a amarte Debo ver a quererte Debo ver a tenerte Cerca de mí Y se vuelve a llorar por ti Quisiera volver a amarte Debo ver a quererte Debo ver a tenerte Cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí En ti existe Y esto es Cristian Valencia Y el bebé SBC ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a ver Vamos a ver Lo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón El amor falleció Debo ver a tenerte